Con una lectura de discursos históricos de destacados ex parlamentarios, se dio inicio oficial a los actos de conmemoración del Bicentenario del Congreso Nacional. Grandes figuras de nuestra historia, como Fray Camilo Enríquez, Benjamín Vicuña Maquena, Arturo Alessandri e Inés Enríquez, volvieron a escucharse en los jardines del Congreso en Santiago, en la voz de reconocidos actores nacionales. El 4 de julio de 2011, nuestro Congreso Nacional cumplirá 200 años de vida y sus máximas autoridades han preparado una serie de eventos para celebrar este hito histórico. Vamos a empezar recuperando nuestro Congreso para la ciudadanía. Este jardín maravilloso que ustedes están hoy día. En algunas semanas más se va a abrir nuevamente al público. Lo vamos a empezar abriendo todos los sábados y luego esperamos que, como en los tiempos de la República, este espacio de área verde que de los pocos que tiene el centro de Santiago, junto con el parque forestal, este es más pequeño pero simbólico, se vuelva a abrir a la ciudadanía. En el edificio al frente, que era un edificio de una belleza arquitectónica inconmensurable, vamos a poner la primera piedra para hacer una nueva biblioteca abierta a la ciudadanía, para que los jóvenes, para que las personas, los adultos mayores tengan acceso a la biblioteca del Congreso Nacional, que es una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica. El primer hito importante va a ser el domingo 3 de julio, en la víspera del aniversario, cuando tendremos a las 5 de la tarde el Tedeum en la Catedral de Santiago, presidido por Monseñor Esati, integrado por todas las iglesias que forman parte o que están integradas en nuestra nación, para después, a las 7 y media de la tarde, en el Parque O'Higgins, vamos a tener la Gala Artística Cultural, donde vamos a resaltar y recrear esa época de 1811 y vamos a incorporar con la música, con la poesía, con el arte, las leyes que se fueron aprobando a lo largo del tiempo en el país. Entre las principales actividades de esta conmemoración, se cuentan un tedeum ecuménico y una serie de reconocimientos a ex parlamentarios vivos y homenajes a quienes fallecieron en el ejercicio de su cargo. Los actos de celebración se extenderán durante el resto del año y a lo largo de todo el país, incluyendo actividades culturales y seminarios internacionales con la participación de políticos, intelectuales y científicos de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.